¿Qué es la carpa de microemprendedores? Me parece que para el verano es algo espectacular y seguramente para aquellos que cuidan la silueta y dicen no, medio día me como una ensaladita de fruta o a la tarde cuido. Contame cómo es esto. Sí, mirá, esto es ideal. Para la gente que se está cuidando es ideal porque nosotros no le ponemos azúcar a la ensalada de fruta por distintos motivos, ¿no? Y sí, realmente nosotros estamos vendiendo mucha, mucha cantidad. Repartimos en montones de negocios de Chascomús y es un artículo que ya hace dos años que lo estamos haciendo y se vende muy, pero muy bien. ¿Y cómo llegaste aquí a la carpa? Contame tu presencia hoy aquí y qué resultados ves que te está dando esto. Mirá, bien, es la primera vez que venimos a la carpa. Se nos cruzó la idea porque pedimos permiso para poner un puesto de ensalada de fruta en la laguna y no se puede poner. Entonces, el único lugar que se puede vender comida es este y bueno, vinimos y bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, ¿cómo hace la gente para pedirte? Porque me estás diciendo que lo estás distribuyendo también en negocios. ¿Cómo te ubican? Dirección, teléfono, todo lo que tengas para dar ahí, dale. Bueno, la dirección es Frutería y Verdulería Los Chicos, Casanins y Maipú y el teléfono es 1546-1643. O sea, nosotros repartimos los negocios, nos llaman o nos mandan un mensajito y les llevamos la cantidad que ellos quieran. Hacemos ensaladas todos los días. O sea, todos los días frescas. Todos los días frescas. Te pregunto esto, porque si vienen las fiestas, por ahí digo, tengo el asado con los amigos, me parece que el postre ideal sería esto. Te lo pido, también me lo llevás y soy particular. Vos me lo pedís y nosotros te llevamos la cantidad que vos quieras. A la hora que se te ocurra comer el postre, nosotros te lo llevamos. Te pregunto esto también, porque el que está del otro lado, ¿es caro? ¿es barato? ¿es accesible? No, es barato. Hoy por hoy, fíjate que 5 pesos no es nada. Y acá tenés un tarrito de medio de ensalada de fruta por 5 pesos. Bueno, repetí el teléfono y el lugar, dale. Bueno, Frutería y Verdulería Los Chicos, Casanins y Maipú, 1546-1643. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, muy amables. Seguimos recorriendo la carpa de microemprendedores. Alejandra, hada artesana, hermosa mujer, hermosas cosas. Ya te piropié de paso. ¿Cómo andás? ¿Cómo te vas? Bien, muy bien. Pero contame, ¿qué es esto? A ver. Bueno, mi nombre es Alejandra. Le puse hada artesana porque, bueno, los chicos que miran la hadita, que es el dibujo de la hada, es un poco como yo. Me gustó el logo de la hadita, pero porque ella hace con cualquier cosa es una manualidad. Y el poner artesana es porque te da la capacidad de poder hacer lo que vos quieras. En este momento es billutería. ¿Puede llegar a ser otra cosa? Sí. O sea, hacer muchísimas cosas en manualidades. Lo que hoy tenemos acá son billuterías hermosas. Por ahora, billutería, sí. Y contame, ¿cómo surgió este microemprendimiento? ¿Sola? ¿Con familia? No, no, sola. Tengo cuatro chicos y como estoy, digamos, estoy con mi esposo, pero cuatro chicos hay que estar. Lo tomé como un entretenimiento. Después parte de mi familia empezó que le gustó. Mis amigas y todo así. Y así empecé. Mi prima me entusiasmó para hacer esto, para venir. Hoy es mi primer día, con todos los nervios y todo. Pero bueno, mi esposo es artesano, así que también todo esto, todo lo que armó es parte de él también. Mirá que lindo. Y contame, estás ahora dedicada, como me decís, a lo que es la billutería. ¿Surgió la idea de venir aquí? ¿Qué te parece la carpa? ¿Qué te parece el lugar? Me encanta. Yo ya he venido, tengo mi prima, como dije. Me encanta. Incluso la oportunidad que le dan a la gente. Es hermoso. Muy lindo todo. Alejandra, además de encontrarte aquí, la gente, ¿dónde encuentras tus artesanías? ¿Cómo se comunica con vos si le gusta alguna de las cosas? ¿Estás con algún comercio a la calle? ¿Estás viniendo a alguna feria? No, en este momento no. Digamos, desde mi casa lo hago. Tengo amigas así que llevan a las escuelas. Otra que lleva al hospital. No, no sé. Mi número de teléfono puede ser. Ahí está, dale. Así la gente se puede comunicar con vos. ¿Qué te parece? 15 54 75 71 Bueno, y vamos a ver con qué nos sorprende Ada Artesana en la próxima. ¿Qué te parece? Sí, sí, porque también me gustan hacer souvenir para cumpleaños, casamientos, cumpleaños de 15, incluso también decoración interior, todo. Me encanta todo eso. Bueno, te agradezco mucho que nos hayas recibido. Felicitaciones por esto. Bueno, y nos quedamos a la espera de la próxima. ¿Qué te parece? No, gracias por estar. Muchísimas gracias.